Esto es Contra Viento y Marea, DJ Nasty, Nando, Escorpión En la discoto se vale, dale, 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 pa' que rompa el traje Dándole esa sona a los que traje, mételo el coraje, no te bajo un aguaje, no es una mega tinta de salvaje Yo voy a hacer viaje, cuando tiro la estrapa la yale, dándole hasta abajo a su millaje Y mi tajura, su cuerpo a calura, y yo en mi viaje deseando la duda Siento, de tu cuerpo al movimiento, bailándole estoy, calor se pone tenso, cinco palatos y ya tu cuerpo estoy sintiendo Dale, en la discoto se vale, siento, de tu cuerpo el movimiento, bailándole estoy, calor se pone tenso, cinco palatos y ya tu cuerpo estoy sintiendo Dale, en la discoto se vale, pa' mi, ese cuerpo duro en ese traje, hace fuego, sexy pa' tatuaje, dame de maravillé, pa' tu muerte de todo el paisaje Y pedirle que tenga tu traje, sabe, monta el viaje, que todo se vale, vale, voy a devorarte, lo sabe La venida del viaje, si no me traje, ya me voy a castigarte, que te narcaje Siento, de tu cuerpo el movimiento, bailándole estoy, calor se pone tenso, cinco palatos y ya tu cuerpo estoy sintiendo Dale, en la discoto se vale, siento, de tu cuerpo el movimiento, bailándole estoy, calor se pone tenso, cinco palatos y ya tu cuerpo estoy sintiendo Dale, en la discoto se vale, dale, en la discoto se vale, dale, en la discoto se vale, dale, pa' te rompo el traje Esa vieja no sentiría la pobre escuela DJ Nasty Nando es golpeo